Le acabo de mandar al grupo la prueba del año pasado Vigo, me salve, me salve, me salve La vengo Eh, cabre, yo no tengo batería Es la alarma, suena cuando saca la batería Menos excusas, más redes sociales Desde hoy, tu plan multimedia cuenta controlada Tiene redes sociales sin descontar megas Además, llévate este LG Magna por 9.990 pesos Si eres cliente, disfrútalo Y si no, cámbiate Entel, vivir mejor conectado